La versión en inglés, ahora escucharemos en español lo que contiene el comunicado. En estos dos días que ha estado aquí en Honduras, he quedado profundamente impresionada con la calidad y sinceridad de su gente, con la determinación expresada por los muchos hondureños con quienes me he reunido de encontrar una solución pacífica y duradera a la crisis política. Quiero subrayar que el acuerdo es un acuerdo que lograron los mismos hondureños, con el apoyo y facilitación de la comunidad internacional, en particular la ordenación de estados americanos. Hay que felicitar al pueblo hondureño y en particular los negociadores del diálogo también, porque lo han logrado. La implementación completa del acuerdo, la implementación rápida del acuerdo también, y implementación de buena fe del acuerdo, es el primer paso esencial, la reconciliación nacional y el apoyo internacional renovado para Honduras. El acuerdo prevé que el 5 de noviembre se establezca un gobierno de unidad y reconciliación nacional. Este es un hito que se debe alcanzar. Esperamos elecciones pacíficas, transparentes y con credibilidad. Esperamos una transparencia de poder tranquila cuando el presidente elegido en las elecciones demócratas de noviembre por el pueblo hondureño tome posición el 27 de enero. Además, la exitosa implementación de este acuerdo abre nuevo las puertas de la amplia cooperación y apoyo de la comunidad internacional en varias áreas vitales para el bienestar del pueblo hondureño. Estoy bien orgullosa de servir como miembro de la Comisión de Verificación y espero continuar trabajando con el expresidente de Chile, mi amigo Ricardo Lagos, y con el embajador Jorge Arturo Reina y con el señor Arturo Corrales, para ayudar a toda la comunidad hondureña. Queremos volver de pronto y esperamos un proceso transparente. Muchas gracias. La Comisión Verificadora del Acuerdo Alcanzado en la Mesa de Diálogo en Honduras está ofreciendo en estos momentos una rueda de prensa. Escuchamos hace unos minutos a la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos quien puso de la palabra donde prometió seguir trabajando en bien de la comunidad. Escuchemos al expresidente de Chile. Comenzando por el presidente Zelaya y el señor Miquelet. Haciendo y continuando estas reuniones en el día de ayer con cinco de los seis candidatos presidenciales. Con representantes del Tribunal Supremo Electoral y, por cierto, del Parlamento. Ha sido una experiencia notable constatar la voluntad de todos y entendiendo que hay que dejar atrás el periodo de confrontación y de crisis que ha estado viviendo la sociedad hondureña. En este mismo sentido, creo que fue muy importante comprobar que cada vez que señalamos la necesidad de constituir e instalar un gobierno de unidad y reconciliación nacional, de acuerdo a los términos del compromiso suscrito el 30 de octubre, y que significa entonces una importante parte del cumplimiento de este acuerdo. Y más importante, con ese gobierno de unidad nacional y de reconciliación, podemos dar los pasos siguientes, que es indispensable para que este acuerdo concluya exitosamente como lo deseamos todos. Y, en consecuencia, le damos una gran importancia a él. Y en el día de hoy, como lo señaló la Secretaria Solís, en el día de hoy, en la reunión que tuvimos en el Palacio de Gobierno con el señor Miqueleti, acompañado él por las demás autoridades de su gobierno, escuchamos de él algo que me parece muy importante. Él entiende que la constitución e instalación de un gobierno de unidad nacional, probablemente se ve fortalecida, si él entiende que está en condiciones de hacer una resignación a los cargos que ostenta, y en consecuencia contribuir de esta manera a posibilitar un entendimiento en la sociedad hondureña. Le hice ver al señor Miqueleti, tan plausible me parecía, y creía que su declaración podía significar un paso muy importante hacia la consolidación de un proceso de mayor entendimiento entre todos los sectores. En ese mismo sentido, también, en la reunión que tuvimos con el Congreso Nacional, escuchamos atentamente lo que ese poder del Estado nos quería señalar, y esperamos también, en consecuencia de ellos, que den los pasos necesarios para el cumplimiento del acuerdo del 30 de octubre. Quisiera señalar, para concluir, que es un tema complejo y difícil la verificación de las distintas etapas de este acuerdo. Pero si queremos avanzar en concreto, propongámonos dar paso a paso las tareas que tenemos por delante. Y de esta manera podremos tener un mejor ambiente, como lo ha dicho la Secretaría Solís, respecto de lo que son las elecciones del 29 de noviembre, y podemos también tener un mejor ambiente para lo que tiene que ser la inauguración del presidente que los hondureños elegirán y que asumirá el próximo 27 de enero. La terminación exitosa de este acuerdo es tal vez el mejor regalo que podemos hacer todos al pueblo hondureño para las tareas que tiene que afrontar en la próxima etapa, cuando se instale el gobierno que los hondureños van a elegir. Para hacer posible eso, nos parece fundamental concluir exitosamente con el acuerdo de Tegucigalpa-San José del 30 de octubre, y por cierto, seguiremos estrechamente estas tareas. Es con ese propósito también que, al igual que la Secretaría de Trabajo quisiera informar que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos ha designado al Embajador José Octavio Bordón y al Doctor Enrique Correa como sus representantes personales para apoyar los trabajos que está haciendo esta comisión. Y le hemos pedido a estos dos personeros que permanezcan los próximos días en Tegucigalpa para poder colaborar al éxito de las tareas que hay que realizar en los próximos dos o tres días para avanzar a buscar la instalación y constitución de un gobierno de unidad nacional. Muchas gracias. El presidente de Chile y miembro de esta comisión de verificación que se encuentra de visita en Honduras, Ricardo Lagos, también intervino en esta conferencia de prensa. Se escuchó la opinión del Congreso, según dijo Lagos, del Congreso Nacional Hondureño, para llegar a un acuerdo. Señaló que para avanzar en este acuerdo tendría que ser paso a paso. Y de lograrlo, este sería el mejor regalo al pueblo hondureño para la próxima etapa cuando se instale el nuevo gobierno que será electo el próximo día 29. Continuamos escuchando esta conferencia de prensa. Me parece que la apreciación acá en esta conferencia de prensa que ustedes han dado es que todo parte por las elecciones, por el gobierno de unificación, pero el tema de la restitución del presidente Zelaya me parece que, no sé, ha quedado obviado. Sin restitución puede haber gobierno de conciliación porque tiene que haber un jefe de Estado al frente de este gabinete de conciliación. Muchas gracias. Escuchemos la respuesta. Televisión Nacional de Honduras. Bueno, estuve aquí ya dos días. Y bien difícil, pero también vi que hay movimiento. Y cada día, cada hora, estamos moviendo. Moviendo el papel que estamos de acuerdo. Por eso estamos aquí. Y yo veo que todo se toma un tiempo. Y es mi pensamiento, y pienso de los otros analistas, y ellos también si quieren decir algo, pero yo quiero decir que ahorita estamos enfocando en atraer a los diferentes grupos, a tratar de poner un gabinete, nombres, pues. Y desde ahí, ellos van a decidir en cómo nos vamos a encontrar. Porque todo eso es un dialogue. Dialogue. Y quiero ver que es posible que lo que hemos hecho hoy día, recibiendo noticias del señor Michilete, y ayer hablando con el señor Selea, que sí se puede hacer un movimiento. No voy a decir concretamente qué va a ser, pero poco a poco yo pienso y tengo mucho, mucho esperanza.